¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a mi canal otra vez Llegamos a Roscoe's Chicken and Waffles Estamos en L.A. y vamos en camino a Universal Studios Estoy super cansada, me levanté a las 5, son las 8 o 11 Oh my gosh, yummy ¡Wow! ¡Hasta la semana! ¿Crees que estos van a mover? Vamos a ver ¡Muchas gracias! Yo no había comprado el express y no tenemos que esperar en el video ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Cheer! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!